Miren qué linda está la playa de Santa Teresita Hoy está un poco nublado, pero está muy, pero muy linda la playa Muy linda, hermosa la playa Lisita, parejita, toda Pero, 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 miren acá Ayer nosotros estuvimos acá en este lugar y hubo un matrimonio con dos adolescentes Y en un momento se pusieron a hacer un pocito Y ese pocito, siguió ese pocito, siguió ese pocito Hicieron esto Ahora, yo no sé si esto es una señal para los extraterrestres O quisieron encontrar algo, oro, algo Pero bueno, se divirtieron, estuvieron varios minutos y casi una hora haciendo este pocito Pero, ¿saben lo que pasa? Que este pocito, a la tarde cuando baja el sol Por ahí viene una persona caminando y mete el pie acá y se quiebra el tobillo Entonces, si vienen a la playa, está bien que se diviertan, que se metan al agua Que jueguen al tejo, a la pelota, lo que sea Pero si hacen un pocito así, por lo menos tápenlo Porque es un peligro y es grande Debe tener más o menos un metro y medio, dos metros de circunferencia La verdad, el ser humano nunca me va a dejar de sorprender Pero volvemos de vuelta a la hermosa playa que tenemos acá en Santa Teresita El centro de Santa Teresita está para allá Las Toninas está para allá Así que bueno amigos, seguimos acá en Santa Teresita